En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Feliz miércoles, queridos hermanos. Hoy recordamos a Santa Águeda, Virgen y Madre. Algo precioso en ella y en su vida ha sido el testimonio que dio cuando precisamente se le envió a una casa de prostitución llevada por una mujer de duro corazón que intentó seducir y pervertir a la joven. Como ella se mantuviera en su fe y en su virtud, compareció nuevamente ante el juez y tuvo lugar este diálogo que voy a compartir con vosotros que creo que es uno de los testimonios más bonitos. El juez le pregunta, ¿de qué condición eres? Águeda responde, soy de condición libre y de familia noble, como lo prueba la condición de todos mis parientes. El juez le dice, si eres libre y noble, ¿por qué llevas la baja vida de una esclava? Águeda respondió, yo soy esclava de Cristo y por esto de condición serví. Y el juez de nuevo le pregunta, si tú fueses de verdad libre y noble, ¿no te abajarías a tomar el nombre de esclava? Águeda le respondió, la nobleza suprema consiste en ser esclavo de Cristo. A pocos días hubo un nuevo interrogatorio en el que la virgen confesora de la fe volvió a dar un alto testimonio de Cristo y de fe y amor a él. Entonces, el juez decidió que fuese atormentada. Extendida sobre una cabelleta, fue azotada y cuando ya los azotes habían desgarrado su frágil cuerpo, se aplicó fuego a las heridas. La virgen aguantó con heroica firmeza el tormento y esta fortaleza no hizo sino irritar aún más al tirano, que mandó entonces le fuesen cortados los pechos, mereciendo que la virgen le increpara por esta afrenta a su dignidad femenina. Afrenta que solamente se le podía hacer si el juez olvidaba que de los pechos de su madre se había alimentado de pequeño. Y seguidamente, su ensangrentado cuerpo, todo él lleno de heridas y quemaduras y mutilado en su feminidad, fue arrojado a un calabozo, donde la joven entró en oración y puso de nuevo su confianza en el Señor. Tuvo lugar entonces la aparición de San Pedro y la curación de la malherida. Ha quedado gracias a Dios por haberle sido fiel y haberle guardado la castidad de su cuerpo y expira en sus manos. Queridos hermanos, hemos oído esta hermosa historia de vida de esta gran santa y mártir. Nosotros a veces nos quejamos por cosas tan sencillas, cuando hay otras personas que padecen cosas aún peores. Pasando al Evangelio, y por desgracia el terreno más árido para el apostolado es la familia, y muy bien hoy en día lo conocemos. Es más fácil que te hagan caso cuando hablas de Cristo, los extraños, los amigos o los compañeros de trabajo, o que tus hijos, hermanos, padres o nietos. No debería ser así, porque quienes más te quieren deberían ser quienes mejor acogieran tus palabras. Pero tus familiares no son solamente quienes más te quieren, son también quienes más te conocen, quienes más te han oído hablar, y quienes, te guste o no, se han acostumbrado a ti. No puedes sorprenderlos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? En España habría terminado siendo el hijo de Mari. Salta a la vista que los familiares del Señor habían perdido cualquier capacidad de sorpresa ante lo que Jesús pudiera decir o hacer. Con la familia el único apostolado posible es el de la oración, la alegría y el cariño. Reza sin cansarte por los tuyos y entrégate a ellos y procura que te vean tan alegre en todo momento que puedan decirte con sana envidia ¿Qué te ocurre? ¿Que estás siempre tan contento? Solo entonces, cuando te hayan preguntado, tendrás alguna posibilidad de hacerme ella en sus corazones. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!